Muy bien, vamos a hablar ahora del gremio de camioneros, si bien hasta el momento no llegó a un acuerdo con el tema salarios, se están pidiendo un 30% de aumento y hasta el momento el ofrecimiento es del 21%, sí acataron la conciliación obligatoria. Claro, a excepción de los transportistas de combustibles de la provincia de Entre Ríos que comenzaron un paro a partir de la 0 de ayer. Los empresarios, si bien elevaron al 21% el aumento, es totalmente insuficiente. Si no se modifica el impuesto a la ganancia, si no se modifica el tope a las asignaciones familiares, es imposible firmar un acuerdo porque el 21% es una burla. Si no se modifica el impuesto a la ganancia y las asignaciones familiares, no tiene sentido seguir discutiendo. Al 21% que es más de lo mismo. Esta es una ley del gobierno nacional, que tiene que haber una voluntad política, tiene que ver la realidad de los trabajadores, es una locura que un trabajador pague ganancias o que se discrimine las asignaciones familiares. Cobras 5.201 pesos y ya no cobras asignaciones, ¿por qué esa discriminación con los hijos de los trabajadores? Eso no tiene sentido. Y el gobierno nacional se tiene que dar cuenta que esto no da para más. Hemos iniciado las negociaciones hace cuatro días, hoy fue la segunda reunión. Hubo pequeños avances, confiamos en que siga habiendo avances y sobre todo que haya la racionalidad que siempre debe imperar en esto que tiene que ver con los salarios de los trabajadores. Y donde el Ministerio de Trabajo viene trabajando todos los días, sin prisas, sin pausas, sin show, trabajando todos los días para que se puedan ir cerrando estos convenios colectivos. Uno de los temas conflictivos es el impuesto a las ganancias, el que reclama. Bueno, me parece muy bien, me parece que es una reivindicación que han hecho toda la dirigencia sindical argentina y bueno, oportunamente se atenderá este tema.